Amén. Dios les bendiga. Qué bendición estar un día más en la casa de nuestro Dios. Siempre le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos acá en nuestra iglesia. Aleluya. Y todos los que nos siguen por las redes sociales pedimos que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ellos y que hoy podamos pues disfrutar estos cánticos que hace unos minutos escuchamos de igual manera que la palabra que va a ser predicada toque nuestras vidas. Por ahí llegó un amigo, Fernando. ¿Dónde está Fernando? Dios lo bendiga. Él es un preparador físico. Fue fisiculturista. Todavía le mete los hierros. Es el que me pone a dieta. Santo Dios. Me descarría el fin de semana a mis hijos de cumpleaños y bueno. Me descarría en la comida. No piensen mal. Aleluya. Amén. Vamos a hablar algo para aprender de la palabra del Señor. Hemos dicho pues que cada domingo aquí en la iglesia es una alegría saber que vamos a llegar para disfrutar este lugar pues Dios nos lo ha regalado con mucho sacrificio pero con mucha alegría. Aleluya. Para recibir de parte de él bendiciones de lo alto. Amada iglesia, esta semana entrante se comienza a celebrar en el pueblo o la nación de Israel la Pascua. Recuerde que la nación de Israel no se rige por el calendario que nosotros tenemos que es el gregoriano. De hecho, lo que llamamos Nuevo Testamento, si usted se guía, no solo el nuevo sino también el antiguo, la ley, si usted se guía por el calendario no puede coincidir lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Así que según el calendario gregoriano hace tal vez unos 22 días atrás se celebró la Pascua o lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana Mayor. Pero bíblicamente que es el calendario que la Nación de Israel está manejando, el calendario religioso, es el calendario lunar y realmente la Pascua o lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Semana Mayor o Semana Santa, comienza a partir del día de mañana hasta el próximo domingo. Tal vez si usted lleva, sigue algún grupo hebreo, se va a dar cuenta que este próximo día es que se va a hablar de la Pascua que es la Semana Santa. Así que hoy quiero tocar algo acerca de ello, próximo domingo puede que siga hablando de ello o vamos a hablar otro tema interesante que no les voy a decir para que no dejen de venir porque tal vez si le digo no viene nadie, aleluya. Vámonos a la palabra del Señor, libro de Éxodo capítulo 1. Verso 1 en adelante, Éxodo 1, 1. Dice así en el poderoso nombre de Jesús. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Sabulón, Isaacar, Benjamín, Dan, Nextalí, Ga y Acer. Tengo como un feedback aquí arriba. Ok, verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuánto? Setenta. Y José estaba ¿dónde? ¿Qué le pasó a José? Verso 6. Murió y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ahora, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Pendiente con este verso 8. Repito. Hay un feedback todavía aquí arriba por favor. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, pitón y rancés. Hasta ahí está bien. Pueden sentarse por favor. Vamos a hablar un poco acerca de la Pascua. Hay algunas aclaratorias que vamos a hacer con la mejor intención. No queremos ser contradictorio ni causar conflictos. Pero para esta fecha es donde Jesús hace la última cena. Para nosotros practicamos la Santa Cena. Quiero que escuche bien Santa Cena. ¿A qué hora es que se cena? ¿En la tarde, al final de la tarde o noche? ¿Ok? ¿Y cena qué es? Comida. De hecho Jesús dice, el que meta su mano en mi plato, ese es el que me va a entregar. Comida. Lo que practica el Vaticano, la Iglesia Católica es hostia y una copita de vino. Supuestamente esa es la cena. No. Bíblicamente, si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. Hay que preparar el Cordero Pascual, hay que recordar. Bueno, no vamos a contradecir mucho. Sin embargo, el cuadro que usted ve pintado de la cena de Jesús, su última cena, está mal pintado. Porque Leonardo da Vinci se inspiró en la historia romana y griega. Es por ello que ese cuadro está mal pintado. ¿Por qué? Porque lo que enseña la ley bíblica es que debería estar Jesús en el medio, a la derecha José, a la izquierda María y después sus hermanos a la derecha y a la izquierda y posteriormente los apóstoles. Así que, repito, como se basaron en la cultura griega y romana, pues está mal pintado. No vamos a pelear por eso, solo aclaratorias. Así que, nos damos cuenta que Jesús practicó esto, la última cena o la Pascua, la fiesta de la Pascua. Antes de morir, sin darse cuenta, le estaba enseñando a sus discípulos que el Cordero Pascual iba a ser sacrificado, el cual era él mismo. Todo lo que ocurre, amada iglesia, todo lo que me escuchan por las redes, no son casualidades, señales que podemos ver en los cielos. Algún mensaje trae para la raza humana. Ejemplo, cuando ustedes vean el arco iris, yo no sé quién inventó y dijo que cuando tú veas diferentes colores, está representando a los lesbianas y a los gays. Ese es un invento raro. Diferentes colores es el arco iris que Dios inventó para dar una señal a la humanidad que la tierra más nunca será terminada en agua o diluvio. Cuando usted lo vea, recuerde, Dios nos está recordando que más nunca la tierra será inundada totalmente con agua. Así que, le digo esto porque hay señales que se presentan científicamente en la galaxia, en el sistema sideral o los planetas que para dar alguna pincelada y después con el tiempo podemos profundizar más esto. Pero según los estudiosos del mundo espiritual hombres como lo era Daniel en el pasado entendido como la tribu de Isaacar entendido en los tiempos y Daniel también era entendido dicen los actuales porque si existen todavía gente como estos dicen que cuando hay un eclipse solar es un mensaje de Dios para los que se guían por el calendario gregoriano que es el calendario solar y cuando es un eclipse lunar es un mensaje que Dios le está dando a la nación de Israel que se dirige por el calendario lunar así que todo tiene un porqué no es que salió una pelotica allá arriba que chocó con la luna y la cosa mensaje que Dios siempre manda a la humanidad de juicio para estos últimos tiempos no es o es de prestar mucha atención que el último eclipse que se vio o se conoció se vio todo lo más en naciones o perdón en estados de los Estados Unidos por allá México un poquito también lo vio y otros que otros países pero se acentuó fue en los Estados Unidos así que algo viene por allí no hay problema ahora para estos días de la Pascua o de la última cena de Jesús con sus discípulos se van a dar cuenta que acabamos de leer o no de leer sino que hemos hablado en el pasado de que Dios usó a José para descifrarle un sueño a Faraón y por haberle descifrado ese sueño dice la Biblia que Faraón lo puso a José como gobernador de Egipto José fue un hombre que le advirtió que venían siete años de vaca flaca y siete años de vacas gordas y José fue el que pudo guardar a Egipto de la hambruna que venía a los pobladores de la tierra en ese tiempo así que Faraón agradecido con José que los ayudó a resguardarse y también pudo preservar con vida a la nación de Israel pues hasta el sol de hoy escúcheme hasta el sol de hoy Egipto como nación agradece y respeta y honra a José porque los guardó en una temporada específica del hambre le estoy hablando hasta hoy ahora si usted lee el verso 8 que le dije que tuviéramos mucha atención dice entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo ya va como el nuevo rey o el nuevo Faraón no se va a acordar de José es como que gane las elecciones Donald Trump y a Donald Trump le digan te acuerdas de Biden y Donald Trump dijo no, no me acuerdo ya va pero si es el presidente que está saliendo como tú dices que no te acuerdas pues no me pueden explicar este verso 8 al decir que el nuevo rey dice la Biblia murió José se levantó un nuevo gobernante que no conocía a José pero ya va si a José lo acaban de enterrar ayer como es que no conocía a José si usted lo lee superficialmente literalmente hemos dicho pues usted lo lee y lo deja pasar de largo pero la verdad es que este verso en lo secreto o la espalda de este verso la profundidad que realmente quiere descifrarnos es que el rey que se levantó en Egipto que le pudiéramos llamar un Faraón simboliza el que pone preso a las almas era una palabra profética que Dios estaba dando cuando dice que este hombre no conocía a José está diciendo que Egipto es el lugar donde se pone o se limita o se acorta las almas que Dios manda a la tierra para que no se puedan desarrollar nunca y no sepan el potencial que llevan por dentro cada ser humano así que Faraón o el rey egipcio no quiere que los seres humanos sepamos el poder que tenemos dentro dentro de nosotros de parte de Dios así que él desconoce todo lo que venga de parte de Dios así que si me quiere meter el dedo en la boca y decirme no me acuerdo de José ya va José sabe cuánto tiempo gobernó en Egipto 80 años se te olvidó tan rápido mi hijo no Faraón quiere borrarnos de la memoria lo que Dios hace con nosotros se nos ha dicho he estado insistiendo y siempre voy a insistir se nos ha dicho que somos cuerpo con alma no somos almas con cuerpo es al revés el alma tiene más valor que el cuerpo el cuerpo vuelve al polvo el cuerpo se lo comen los gusanos pero el alma vuelve a Dios que la dio lo que Faraón quiere es borrar de nuestra mente lo poderoso que tenemos dentro de nosotros lo que somos capaces de hacer el potencial real que somos nosotros este cuerpo esta carne solo le gusta los vanos vanidades el cuerpo se encarga de cautivar el alma para que tú no sepas quién eres realmente es por eso que hay gente que se deprime entran en pánico porque no saben realmente quiénes son todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 se dice en el mundo hebreo que de allí es que comienza Dios a repartir las descendencias sobre la tierra o las almas de las tribus de Jacob a partir de ese momento comienzan las almas a trabajar nuevamente en los seres humanos después de la salida de la esclavitud en Egipto en una oportunidad yo hablaba que todos el apóstol Pablo lo habla que somos un cuerpo o el cuerpo de Cristo habla de los ojos de las manos bueno en fin Pablo desglosa todo eso pero según los estudios hebreos dicen que si usted quiere saber quién pertenece a la mano derecha de Adán son la gente que les gusta ayudar que son misericordiosos que siempre están tratando de levantar a los demás al caído que si quiere saber quiénes pertenecen al lado a la mano izquierda de Adán son los gente que estudian derecho jueces, policía abogados guardias es por eso si usted no se da cuenta cuando le cae la ley a algún funcionario le dice tú estás por la zurda así que a la izquierda se dice que son estos los hombres los escritores los compositores los músicos los cantantes se dicen que son la parte de los pies de Adán la gente de intelecto divino los que les gusta siempre buscar lo espiritual que usted los ve consagrado que siempre les gusta ayunar orar leer estudiar indagar pues son parte de la cabeza de Adán y también no lo voy a decir porque los maestros los profetas se la voy a soltar y usted verá pero no se enfrasquen eso son los que un maestro te embaraza te da una palabra y tú te vas a la casa wow wow si es verdad Dios mío eso lo creo lo recibo en fin todo eso entonces esos pertenecen al cuerpo de Adán que embaraza déjelo hasta ahí ahora si hay algo que quiero hacer énfasis siempre en esta iglesia es que somos almas con cuerpos somos seres espirituales aquí en la tierra encerrado en este cuerpo tú no le puedes decir a alguien ay fulano si tiene alma no, 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 no lo que tiene que decir esa alma tiene ese cuerpo cuando vino el alma de parte de Dios y se metió en nuestros cuerpos la encerraron la limitaron es por eso que el apóstol Pablo dice en Galatas 5 17 entre otros versos porque el deseo de la carne es contra el espíritu hay una batalla y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais porque el alma sabe que tiene potencial dice pero si soy guiado por el espíritu no está bajo la ley Pablo está diciendo el mismo dice en una oportunidad el bien que quiero hacer no lo hago sino que hago el mal que no quiero hay una batalla entre espíritu y carne alma y carne para que usted vea la capacidad que tiene el alma del ser humano Abraham dice la Biblia que se gozó en ver los días de Jesús y tiene más de 400 años de diferencia de 4000 años perdón el alma se traslada el alma no tiene limitaciones oh dijo yo sé que mi Redentor vive y él no conoció a Jesús Isaías dijo el herido fue pasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue pasado o sea que era un profeta no del futuro sino del pasado y por su llaga fuimos pasado para que usted vea que el alma se puede adelantar y también retroceder David en su alma dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David está hablando de Jesús y nunca lo vio así que ojalá que te vayas despertando y sepas realmente que es lo que llevamos por dentro tenemos un potencial por dentro de niveles impresionantes que nadie lo puede dominar solo que desde que lo meten en esta carne lo limitan se reconoce la espiritualidad profunda hebrea que las almas están presas en este cuerpo y si tú no tienes ni idea lo que eres capaz de hacer dicen ellos dicen ellos que la manera del alma liberarse por instantes es en las noches es por eso que usted de repente sueña que estaba volando wow yo soñé que viajé de un lugar a otro y wow aparecí en otro país dicen ellos que es el alma que se libera y sale mientras tú y yo estamos durmiendo parece raro usted va a decir este pastor es raro cada día más raro no se preocupen no raro en el sentido de cuidado pues aleluya tengo morocho aleluya pero si algo queremos en esta iglesia es tratar de quitar toda esa basura que te estorba en la cabeza para alcanzar los niveles de espiritualidad que Dios tiene para todos nosotros si usted no cree nada de esto pues explíqueme cómo fue que Felipe viajó 40 kilómetros en un segundo eso está en la biblia la que usted carga y la que yo cargo en un segundo Felipe viajó 40 kilómetros y en un segundo se regresó parece ficción éxodo 1237 dice partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucó como 600 mil hombres de a pie sin contar a los niños también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto pues no había leudado porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida esta fiesta de la Pascua también se le llama la fiesta de los panes sin levadura no le dio tiempo de ponerle el leudante a la masa porque Faraón le dijo salganse rápido y se llevaron los panes sin levadura por eso se practica panes sin levadura dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasado los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto es noche de guardar para Jehová para haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto dice esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones por eso todavía la nación de Israel sigue guardando esta fiesta la fiesta de la Pascua dice y Jehová dijo a Moisés y Aarón esta es la ordenanza de que de la Pascua ningún extraño comerá de ella que dicen los estudiosos acerca de esta fiesta de la Pascua que es un tiempo donde los planetas dan su giro durante un año y para esta fecha se desata una energía espiritual sobrenatural de parte de Dios para la raza humana ellos dicen que es la temporada de salir de las cárceles espirituales ellos dicen que es la fecha donde se van a materializar todas las mentas y propósitos que tú tienes ellos dicen que para esta fecha la carne se tiene que someter al espíritu al alma y dejar que el alma cumpla su función para que veas el poder que lleva dentro de ti Israel me bajaron todo el volumen aquí póngame un poquito Israel en lo físico es el que está peleando ahorita contra Irán Siria Egipto jamás en lo físico pero en lo espiritual Israel es todo el pueblo o toda persona que se conecte directamente con su creador Israel la palabra Israel significa luz directa con el creador así que si alguien se conecta con su creador pues pertenece a la nación de Israel recuerda iglesia que nosotros fuimos injertado a la nación de Israel que es el tronco aleluya sin embargo la palabra Egipto significa estrechez cárcel yo doy gracias a Dios que de allí fue que nosotros salimos según los estudiosos el cuerpo humano no tiene libia albedrío solo tiene deseos de comer de dormir de tener dinero de tener sexo placeres eso es lo que quiere el cuerpo pero el alma sabe que viene de un lugar donde está su Dios infinito donde nadie la puede detener un rabino sefardita llamado Isaac Luria dice acerca de las almas que todo el día se la pasa llorando porque quiere que el cuerpo sepa el potencial que lleva por dentro pero no lo activa el alma todo el día lo que está pidiendo despierta y date cuenta lo que llevas por dentro y lo que somos capaces de hacer juntos aleluya el alma desea que alguien despierte al cuerpo es por eso que la misma naturaleza dice la biblia dime llora la misma naturaleza aguardando esperando la manifestación de los hijos de Dios lo que la naturaleza es cuando ustedes y yo caminamos los árboles la fauna los animales cuando nos ve están diciendo si supieran el potencial que llevan por dentro ustedes me darían las órdenes y yo tendría que obedecerles aleluya porque porque somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios es por eso que para que fuéramos un ser viviente nuestro Dios sopló dentro de nosotros puso el alma dentro de nosotros pero para esta fecha la Pascua es la fecha donde el poder de Dios se desata escúchame no es igual usted llegar a un supermercado y cuando usted llega al supermercado el dueño del supermercado le diga a usted improvisadamente te voy a dar una hora para que agarres todo lo que quieras de este supermercado si tú andas en tu carrito tú enseguida piensas un bulto de harina un bulto de arroz caja de aceite pero se te va a llenar rápido ¿por qué? porque te agarraron desprevenido ¿por qué quise yo adelantarme a lo que va a ocurrir esta próxima semana? porque les estoy advirtiendo pero si a mí me dicen la próxima semana cuando llegues al supermercado de fulano de tal te van a dar una hora para que agarres todo lo que quieras ay, ay, ay usted no sabe lo que yo voy a hacer me voy a llevar un volteo una gandola de doble remorque y una retroexcavadora y le voy a vaciar el supermercado en fracciones de segundos ¿qué es lo que te quiero decir? que no es igual que tú llegues a la Pascua sin saber a que te lo adviertan que para esta fecha es que Dios se prepara para mandar ricas bendiciones a su pueblo aleluya póngase pendiente y expectante que esta semana que viene van a ocurrir cosas poderosísimas oh, yo no sé cuánto lo creen aleluya estamos esperando estos próximos días van a haber milagros sobrenaturales como nunca antes iglesia del Señor siéntate un segundito ahí escúcheme escudriñalo todo deseche lo malo y reten lo bueno leyó el verso como dice escudriñalo todo es todo está permitido leer un libro de magia negra está permitido solo que agarra lo bueno y vota lo malo es que usted no sabe leer escudriñalo todo lea todo lea todo religiones cultura todo agarre lo bueno y bote lo malo lo que le voy a decir ahora no lo va a conseguir en ninguna parte déle gracias a Dios que a este pastor le gusta investigar pero lo que le voy a decir es un secreto de los hebreos de los judíos que lo dan una de sus ramas tiene muchas ramas ortodoxa mesiánico cabalístico místico también en Israel hay pentecostales como nosotros pero una de estas ramas hebreas dice que en una maestría de la ley de la Torah como usted quiera de la ley es que hay explicación de quienes construyeron las pirámides en Egipto usted va a escuchar todos los programas de televisión y todo aquello no hay explicación lógica ni humana ni terrenal quienes construyeron las pirámides ellos dicen en sus clases de maestría que según Casiodoro de Reina y Valera el libro que nosotros tenemos revisión 1960 dice que Israel estuvo 430 años en esclavitud en Egipto que es lo que decimos que Israel su esclavitud la pasó cosiendo fabricando que ladrillos ahora usted sabe lo que es una fábrica de ladrillos una ladrillera una bloquera ahorita ¿cuántos bloques puede hacer en 10 años? no sé miles de miles de miles si la nación de Israel duró 430 años esclavo me agarró el carrasposo ya va 400 años haciendo ladrillos 430 años ¿dónde están ese montón de ladrillos? si va a Egipto pues con todos los ladrillos que fabricó la nación de Israel debería por lo menos estar toda amurallada de ladrillos pero lo curioso es que en Egipto no hay edificaciones de ladrillos entonces si dice la ley que Israel lo que hacía era fabricar ladrillos ¿dónde están? lo que dicen ellos en su clase de maestría es que Israel no fabricaba ladrillos como tú y yo no los imaginamos sino que Israel mientras estuvo en esclavitud en Egipto fueron fueron los constructores de las pirámides ya va ok está bien pero de igual manera como subían una roca tan grande arriba de la otra dicen ellos que que una de las características de la tribu de Levi era que levitaban no sólo ellos sino que hacían levitar los objetos y es por eso que faraón no los quería dejar libres porque faraón y babilonia siempre quisieron robar la espiritualidad de la nación de Israel así como se llevaron cautivo a Daniel a Sadramex y Abednego ellos siempre buscaban a los que tenían intelectos divinos para sacarle la información y aprovecharse de ella entonces que era lo que hacía faraón les ofrecía a ellos a la tribu de Levi les ofrecía buena comida buena ropa todos los beneficios de Egipto para ellos pero construyen me las pirámides usted dice este pastor se piense lo que quiera por lo menos dele vuelta esa cabeza y no la tenga solo para criar usted morita Israel le gusta leer mucho de esta nación y las ruinas del templo de Salomón hay piedras grandísimas que pesan hasta más de cinco toneladas una arriba de la otra y cuando te llevan los guías turísticos te dicen no que con los bueyes los bueyes pueden arrastrar no sé cuántos bueyes amarran y lo arrastran ajá y cómo la subieron arriba en su historia codificada los judíos dicen la tribu de Leví aparte que la biblia dice que eran los encargados del sacerdocio tenían poderes para volar que es lo que hace faraón chuparte lo espiritual y encerrarte por eso era que faraón no lo quería dejar todo lo espiritual y poderoso por eso hay gente en las iglesias o en la tierra que no saben a qué vinieron porque faraón te está chupando voy a dar un mensaje no sé cuándo de tal vez un mes de unas razas que hay raras aquí en la tierra demostrado por la biblia gente que te chup usted no ve película donde siempre agarran a un hombre inteligente y lo meten un poco de máquina y le ponen cables en el cerebro y empiezan los monstruos a chuparle la energía porque necesitan energía humana y pasarse los monstruos para que el monstruo tenga fuerza usted ha visto esa película bueno lo que se ve fue hecho lo que no se veía y no vaya usted a pensar que ese es puro cuento de la mayoría de las películas para no decir todas son sacadas de la biblia que Superman vuela es que ser humano volaba Adán volaba muéstremelo por la biblia pues la biblia dice que Dios te enseñoreará de toda la tierra dice eres el amo y dueño de la tierra como Adán iba a chequear África como iba a chequear Estados Unidos como iba a chequear allá España Europa si no había avión ni carro ni tren ni barco era el amo no que Aquaman que la comiquita la película de Aquaman ese era Adán Adán le puso el nombre a todos los peces como le va a poner el nombre a una ballena que nunca puede salir a la orilla Adán se lanzaba sin traje de buzo es que aquí aquí no venimos a hablar de que Jesús lloró y que para que la cabeza se te explote se te abra y deje de hacer tan puro huevo frito con arepa hay otros platos sabrosos también hay un potencial dentro de nosotros hermanos hay un potencial iglesia dentro de nosotros que es lo que queremos sacar a relucir aleluya usted no ha escuchado de brujos que son buenísimos ha escuchado usted yo si he escuchado hay gente en brujería que son buenas pastor pero eso de donde salió pues son capacidades que Dios les da solo que la usan mal la usan para lo malo pero esa capacidad de saber de discernir discernimiento el Espíritu está en la Biblia eso es para nosotros pero como ustedes y yo no creemos en nada de esos cuentos pues Dios dice que te voy a dar a ti pero si tú y yo comenzamos a pensar de que yo soy más capaz de lo que me han dicho entonces Dios dice ah me empezaste a creer pues para esta fecha es que vas a salir de la cautividad en Egipto te vas a soltar de faraón y vas a salir libre para que veas todo lo que Dios va a hacer contigo en el desierto así que la Pascua es un nivel de espiritualidad que Dios abre en esta fiesta para que la voluntad de Él sea manifiesta en cada uno de nosotros un poquito de lo que yo le he hablado puede investigarlo en el libro de Enoch te dice no ese libro no está en la Biblia si no está en la Biblia pero existe Judas habló de Enoch Judas 1.14 dice de estos también profetizó Enoch el libro de Enoch es un libro profético está búsquelo en Google ahí está interesantísimo de cosas tremendas que Dios también hizo con su pueblo así que lo que quiero es que esta iglesia hoy se desate de las ataturas de las cadenas de los cerrojos que faraón le ha puesto a nuestras almas para que no sepamos el poder tan grande que tenemos dentro de nosotros pero lo tenemos dormido escritores han dicho que muchos han muerto sin haber nacido no saben ni para qué vinieron a la tierra pero quiera Dios que el nivel de espiritualidad de esta iglesia comience a cambiar para que veamos que nuestra mente se va a ampliar y nuestra vasija se va a ensanchar y Dios va a comenzar a darnos cosas más grandes de las que estamos viendo ahora aleluya la religión te cohibe la religión te limita aleluya pero Dios quiera Dios que esta iglesia despierte creo que estamos despertando pero vamos a despertar a plenitud quiera Dios que sea así para ver todo lo que Dios va a hacer con nosotros apenas estamos en la introducción de lo que Dios va a hacer con nosotros de aquí vamos a salir de la cautividad y vamos a ver la gloria de nuestro Dios manifestada aquí hay escritores de libros aquí hay empresarios dormidos aquí hay gente que van a viajar por el mundo y no lo saben aquí hay gente que van a hacer cosas poderosas de parte de Dios y no lo saben oh aquí hay gente estériles espiritualmente pero hoy vine a despertarlos la próxima semana con la ayuda del Señor Dios va a comenzar a activar poder sobrenatural sobre nuestras vidas y vamos a soltarnos de faraón de una vez y por todo para que no nos quite malos intelectos divinos escucha mi iglesia estamos hey somos uno de los países del mundo más rico te lo sabía Venezuela es uno de los países más ricos del mundo y yo no puedo entender como hay gente que vive arruinado en este país aleluya que Dios nos despierte las ideas de cómo sacar las riquezas de esta tierra aleluya para poder vivir bien somos los hijos del dueño del oro y de la plata necesitamos nos merecemos vivir bien tenemos la imagen y la semejanza de nuestro Dios mi Dios es el Dios altísimo nuestro Dios es el Dios infinito esta iglesia va a ayudar esta iglesia es de los que restauran esta iglesia será influencia para los demás esta iglesia será luz esta iglesia será lámpara esta iglesia será sal vinimos a restaurar la tierra no va a llegar el mes de mayo cuando ya muchos comenzarán a testificar lo que Dios ha hecho en los próximos días se van a escuchar testimonios poderosos porque se van a abrir las puertas faraón te va a soltar no le vamos a ir a faraón con todas sus riquezas le vamos a quitar el oro la plata y todo lo que nos chupó se la vamos a quitar y nos vamos a ir en libertad aleluya viene la prosperidad como nunca antes vienen los días de alegría vienen los días de gozo vienen los días de victoria aleluya se acuerda usted de un ciego de un hombre que estaba ciego que llegó Jesús y escupió en la tierra hizo lodo y le puso unos ojos ha escuchado usted esa historia y Jesús les pregunta que ves él dijo veo hombres como árboles enseguida el incauto el que le gusta leer la biblia de manera literal superficial piensa que el milagro quedó chucuto mira ve pero hombres como árboles ve borroso no señor sabe usted que en la saliva donde está el ADN sabe usted eso en la saliva está el ADN y Pablo hablando de Jesús es raro Pablo porque Pablo es el que más habla de Jesús y nunca lo vio pero Pablo en Colosenses 1 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten Pablo está diciendo el papá de los helados Jesús entonces Jesús hace saliva le pone que ves dice hombres como árboles caro el evangélico religioso dice wow quedó chucuto el milagro no, 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 no nos quedó chucuto sabe que dicen los estudios profundos que cuando Jesús hace el lodo con la tierra de donde fuimos nosotros sacados del polvo de la tierra cuando hace el lodo con la tierra te voy a dar la primera explicación y le pone en los dos ojos sabe que le hizo dos ojos nuevos y número dos también dicen que la visión que le dio como dicen los oftalmólogos cuando la visión está buenísima ¿cuánto? 20-20 bueno este era como 40-40 ¿por qué? porque el que era ciego dijo veo hombres como árboles lo que se estaba manifestando en este que era ciego hace un rato era las profecías de David ¿cuáles? que David dijo el justo florecerá como la palmera como el cedro en el Líbano David dijo serán como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará aleluya David fue el que dijo estoy como olivo verde en la casa de Dios ¿qué fue lo que estaba viendo el que antes era ciego? estaba viendo a los apóstoles cuando estaba diciendo veo hombres como árboles estaba diciendo veo hombres pero bendecidos prosperados con frutos en victoria y donde está junto a la corriente de agua y quien es la fuente inagotable Jesús es la fuente inagotable Jesús estaba con los apóstoles y él los veía como hombres como árboles frente al agua por eso Jesús dijo el que tome de esta agua que yo te doy sendrá en él una fuente que salta para vida eterna ojalá que nos manden un chispazo de agua esta noche esta tarde para aquí para esta iglesia aleluya lo que quiero es que entiendas que el Dios que tiene esta iglesia lo hizo todo nuevo Dios puede darte ojos nuevos Dios puede darte casa nueva Dios puede darte carros nuevos Dios puede darte aleluya tus hijos nuevos Dios Dios te puede restaurar a ese esposo y ponértelo como nuevo Dios puede restaurarte esa esposa y hacértela como nueva aleluya Dios puede restaurar tu empresa arruinada y ponértela como nueva aleluya yo no sé pero yo siento que las cadenas de Egipto de Faraón se cayeron en esta iglesia aleluya así que Faraón no tiene nada con nosotros aleluya hey les voy a dar un secreto las 10 plagas que mandó Dios a Egipto saben quienes eran los 10 estos 10 dioses paganos que ellos adoraban si eran los dioses de Faraón y Dios dijo ah esos son tus dioses te los voy a mandar como plaga para que sepa que los dioses paganos son una plaga lo que hacen es robar y engañar a la humanidad así que esas 10 plagas las vamos a echar fuera hoy de aquí escúcheme lo que voy a hacer escúcheme iglesia yo voy a ir leyendo cada plaga y después voy a decir uno dos tres y ustedes van a gritar duro fuera ok plaga número uno la conversión del agua en sangre uno dos y tres la plaga de las ranas uno dos y tres la plaga de los mosquitos y los piojos uno dos y tres la plaga de las moscas uno dos y tres la plaga de la peste del ganado uno dos y tres la plaga de la úlcera uno dos y tres la plaga de granizo uno dos y tres la plaga de la langosta uno dos y tres la plaga de las tinieblas uno dos y tres la plaga de la muerte de los primocénitos uno dos y tres están anuladas faraón se te acabó el negocio esta iglesia salió en libertad a disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros la fiesta de la pascua es tiempo de celebración esta fiesta de la pascua todo se da rápido faraón le dijo a Moisés y Aarón váyanse rápido por eso no le dio tiempo de leudar la masa porque faraón le dijo a Moisés y Aarón si se van a ir háganlo rápido aleluya lo que te quiero decir es que la fiesta de la pascua se materializan las cosas rápido aleluya tú ni te lo imaginabas tú pensabas que era un protocolo de libertad no 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 váyanse rápido es por eso que la sanidad a tu cuerpo viene rápido tu economía se va a recuperar rápido aleluya esa enfermedad se te va rápido aleluya te vas a restaurar en el alma rápido yo no sé si tú lo estás creyendo pero viene casa carro y ropa nueva rápido tu familia va a llegar a la iglesia rápido es el tiempo de la liberación rápida aleluya yo yo no sé pero yo siento algo poderoso en esta tarde Dios vino a despertar a esta iglesia no somos cualquier pueblo estamos garantizado por su palabra que nadie nos va a hacer frente en todos los días que vivamos la victoria está asegurada iglesia yo no sé si tú lo crees la victoria está asegurada se va a la depresión rápido se va a la tristeza rápido y viene la alegría rápido aleluya pero Dios va a hacer las cosas aceleradamente en los próximos días yo no sé si lo estás creyendo pero suéltate un grito por lo menos haz algo aleluya que no se va a la tristeza y no se va a la tristeza y no se va a la tristeza y no se va a